Ella está tocando, hemos llamado ya, aquí los vecinos han llamado a LECO 912. A la persona la habían dado por muerte en el hospital, la tenían desde las 12 del día ya en la caja y resulta que la señora está con vida. Tiene signos vitales, ella está tocando. No, 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 no.